¿Qué es lo que ellos llevan haciendo hace mucho tiempo? Como país Japón nos sirve mucho como referencia para ver qué es lo que ellos llevan haciendo hace mucho tiempo, de qué manera lo hacen, cuáles son sus prioridades, sus sectores prioritarios de desarrollo, de manera que nosotros seamos capaces de identificar los elementos que son importantes para Chile y hacer nuestra propia lectura, interpretación de ese ejemplo, de ese best practice como se diría en un país, que ha logrado un desarrollo en estas áreas y nosotros ser capaces de trabajar en conjunto con la representación de Japón en Chile también para encontrar intereses comunes que beneficien a ambas partes. Si bien Japón puede otorgarnos a nosotros este conocimiento que mencioné al principio, pero también podemos encontrar líneas de trabajo en los que ellos vean también una necesidad de relacionarse con Chile específicamente. Y creo que ese trabajo es el que nos espera para que nos podamos volver socios, partners de áreas concretas, tanto en sectores productivos como me imagino que va a ser, como salió en la conversación, de líneas de educación necesarias para que esto tenga una proyección a largo plazo. Bueno, es un tema que conversamos también anteriormente con el profesor Bershá, en el trabajo de esta mesa, que es la cotidianidad con la que, por ejemplo, la sociedad japonesa se encuentra con la robótica o con diferentes aplicaciones donde se normaliza este uso y eso obviamente tiene un efecto en la cultura, de atreverse a conocer soluciones nuevas tecnológicas o al desarrollo de estas. Creo que el desafío está en implementar e integrar de manera, sería como un poco más agresivamente, positivamente hablando, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras herramientas de comunicación, que hayan incentivos más institucionales tal vez, para que nosotros estemos un poco más obligados, por decirlo así, a tener que sumarnos a tecnología o al uso de tecnologías nuevas en cosas muy comunes, como el uso de más máquinas automáticas para comprar boletos, que es cosa que vemos, por ejemplo, podemos analizar en nuestra relación con el metro de Santiago, cuando vemos, antes estábamos acostumbrados a comprar la ventanilla, de a poco la gente se acostumbra a dejar eso. Diferentes usos cotidianos pueden ser repensados y ver de qué manera podemos integrar otras herramientas en nuestro quehacer diario y también en el día a día familiar, en la casa, de manera que nosotros nos sintamos capaces no solo de manejar tecnología, sino también, si tenemos ese entorno, tal vez nos sentimos más creativos, como para atrevernos a también nosotros crear o desarrollar soluciones. Creo que tiene que ver con el día a día. Uno puede, por supuesto, mirar cuáles son los incentivos que tienen esas sociedades para la asociatividad. Ahora, yo sí tengo una lectura positiva para Chile en nuestra figura, que es más, digamos, que el mercado nos domina más por sobre las decisiones sociales, digamos, pero el mismo mercado nos está diciendo que si no nos asociamos también vamos a perder oportunidades en este mismo mercado. O sea, podemos sacarle la oportunidad a este sistema, que es más individualista, menos protector, por decirlo así, de menos subvención tal vez, en el hecho de que si no nos sumamos a este desarrollo tecnológico, vamos a perder oportunidades comerciales muy fuertes. Y eso tiene un impacto positivo en lo social, porque la educación es el camino para poder solucionar esa brecha. Si las empresas siguen aisladas, desarrollando lo que ellas conocen con su capital humano, que cada vez se vuelve más acotado, y no realmente se interesan en el desarrollo de la educación a nivel transversal, entonces hay un punto en que ya están sintiendo, de hecho, en las industrias más tecnológicas, en que por carencia de personal, digamos, de personal calificado, no logran seguir avanzando como se lo han propuesto. Entonces, sí entra la temática de un sistema más social, donde las personas encuentren ese espacio de desarrollo, y también puede verse mucho más amplio que solamente en la educación más calificada o más especializada, sino también en la calidad de vida, porque una vez que tú tienes personas con alta calificación, se pueden ir a otro país a trabajar, porque los beneficios son mejores. Y en la industria de tecnología o de servicios, por ejemplo, la rotación del personal es muy alta, por las condiciones, por ejemplo, laborales, flexibilidad laboral, de horario, calidad de vida en el trabajo, o por el nivel de los salarios. Entonces, para que las empresas también sepan proteger ese capital humano, que por lo demás tienen que invertir mucho dinero, en que esas personas sean personas productivas para su funcionamiento, para no tener esa pérdida o ese riesgo de pérdida, también aparecen todos estos otros factores que tienen que ver con la calidad de vida. Creo que por ahí también se van asociando a las temáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!